El gusto de cada oportunidad, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches, una nueva edición de Ciudadanos, en la pantalla de Somos Rafaela y en cada uno de los cables de la región, con presencia de gente de la región, con un zunchalense, con un umbertino, actual jefe coordinador del Nodo 2, Rafaela, y ex jefe del Nodo 2, hablamos de Pablo Pinotti, es un ex concejal de Zunchales, también está el profesor Omar Martínez, que actualmente es diputado provincial y hasta el último mes de diciembre ocupó justamente la coordinación del Nodo 2, Rafaela. Hacemos la publicidad del inicio y ya estamos dialogando con nuestros invitados. Comuna de Ataliba, gestión Fabio Sánchez, Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti, Comuna de Colonia Aldao, gestión Hugo Michelini, Comuna de Egusquiza, gestión Antonio Eusebio, Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cullino, Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba, Comuna de Nuevo Torino, gestión Juan Carlos Imsted, Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas, Comuna de Plaza Zaguer, gestión Jorge Bozana, Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Boco, Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba, Comuna de San Vicente, gestión Atilio Dompe, Comuna de Santa Clara de Zaguer, gestión Sebastián Rancaño, Comuna de Zenón Pereira, gestión Sergio Toledo. Pasión por Hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador Provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Nosotros hacemos... Metalúrgica OSCAR, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo, 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Soboli, 404. Seom, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico, arno, maderas. Concripto Suburigen 313, teléfono 578-336. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Bueno, lo anticipado, le damos la bienvenida a Omar Martínez, actual diputado provincial, ex coordinador del nuevo Rafaela, ex presidente comunal de Humberto. ¿Cómo le va? Un placer muy grande. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Gracias por invitarme. Pablo, Pablo Pinotti, un placer. Vamos a hacer otra vez repaso del currículum. Ex concejal, ex presidente del grupo colegiador de Sunchales y flamante, podríamos decir, coordinador del nuevo Rafaela. Así que, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá. La verdad que es interesante participar en este tipo de intervenciones de programas. Yo anteriormente estuve en la gestión municipal del ex intendente Toceli, que estuve a cargo en este caso del área social. Y después, sí, mi mandato como concejal y en el último año estuve a cargo como presidente del Consejo Municipal de Sunchales. Yo se lo preguntaba fuera del micrófono, era algo que sabíamos, pero me gustaba escucharlo de propia boca del protagonista. Fue electo concejal, desistió del mandato que le dio al pueblo zunchalense para asumir este rol de coordinador. Se lo pregunto así muy concretamente y con todo respeto, ¿no es una excepción al pueblo zunchalense? A ver, esta es la gran pregunta previa a tomar la decisión. Fue casi tres semanas antes del 10 de diciembre de asumir este rol como coordinador del nodo. Siempre lo hablamos con las organizaciones sociales, instituciones, empresarios de la localidad. Y uno de los puntos sí a favor es que la importancia de tener una representación de una persona de Sunchales en algún espacio de gobierno provincial y en un espacio regional. Así que eso fue un hándicap, un empujón que me termina acompañando. Pero sí siempre esto de que no me fui de la actividad pública, a todo lo contrario. Continúo en la actividad pública con otra responsabilidad, con quizás hasta mayor importancia desde el punto de vista del tamaño de la región y de la responsabilidad concreta que es del Poder Ejecutivo. Preguntaba también, ¿imposición o opción? Esto le dijo el gobernador o algún funcionario del gobierno de Lifshitz. ¿Tiene que ir al nodo o le gustaría ir al nodo? Sí, eso fue opción. Fue un ofrecimiento del gobernador de sumarme al gobierno provincial. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de muchos años. Y la verdad que tuve la posibilidad de pensarlo y decir que sí, porque fue totalmente, para nada impuesto. Bien. Omar, ¿qué es el nodo? Se lo pregunto a usted, que lo puede responder también Pinotti, pero se lo pregunto en términos de, si yo le digo a Doña Rosa, diría Neustadt, si le digo a mi mamá que es un concejal, que es un consejo, que es un intendente, tiene bastante claro cómo definirlo. Yo como comunicador no sé si lo podría definir con precisión y taxativamente lo que es el nodo. El nodo es un espacio de cercanía que el gobierno provincial ha estipulado en 5 sectores, nosotros lo tenemos en Rafaela, que permite al vecino acceder a distintos servicios como documentación rápida, pasaporte joven, a las instituciones de personería jurídica, deportiva. Hoy una flamante caja de jubilaciones y pensiones de la provincia, así podemos enumerar servicios a ciudadanos e instituciones. Y para los gobiernos locales, la cercanía de poder evitar el traslado a Santa Fe para gestionar en la persona anteriormente de Natalia Enrico, Omar Martínez y hoy de Pablo, lo que evitan a lo mejor ese traslado, cosas que podemos gestionar particularmente nosotros. Pregunto o repregunto, esta es una muy linda teoría, ¿es efectivamente así? ¿La gente comprende y le da este valor? ¿O es un proceso que tiene que ir evolucionando en algún punto? No, yo creo que ha crecido, yo te lo digo desde el lado presidente comunal, de Humberto Primo y desde la gestión partidaria también de estos gobiernos que empezaron con Hermes Viner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifchiff. Nosotros despacitos de las comunas nos fuimos acercando porque no conocíamos al principio a lo mejor lo que era el sistema del nodo. Hoy, a casi 7 años de trabajo, ha crecido mucho, pero lleva su tiempo de que el vecino, la institución y también a lo mejor estamos creciendo en cómo comunicar, porque eso es importante. Detalle fundamental. Fundamental. Pablo, ¿cómo está distribuido nodalmente la provincia de Santa Fe? Bien, son 5 nodos, 5 regiones, es una descentralización del gobierno históricamente con una sede en la ciudad de Santa Fe y una subsede o una delegación, como así se lo dice, en la ciudad de Rosario. Esta región es, bueno, en el caso de la nuestra, es la región número 2, que es conocida como Nuevo Rafaela, que abarca 3 departamentos y parte de uno, que es el departamento 9 de Julio, viene al norte, cabecera, bueno, la ciudad de Tostado, departamento San Cristóbal, todo el departamento castellano y parte del departamento norte de San Martín, que son 8 localidades. En la totalidad son 96 localidades que están incluidas dentro de esta descentralización. Bueno, y después tenemos la región Reconquista, con ser Reconquista, la región de Santa Fe Capital, la región de Rosario y la región de Venado Tuerto. ¿Esta configuración, este mapa nodal, está sujeto a variantes de acuerdo a cómo se evalúe que va trabajando cada uno de los nodos? Sí, esto fue un trabajo, como lo decía anteriormente Omar, apoyado, financiado por la Comunidad Europea y fue un trabajo que llevó mucho tiempo, hubo diferentes configuraciones respecto a la cuestión de los límites, desde el punto de vista geográfico, político, pero sí confluyen un montón de organismos, en particular de ministerios, que tienen diferentes configuraciones. Por decir algo, en el caso de Vialidad, la región Rafaela comprende otros departamentos diferentes al nodo, lo que se está tratando de configurar una figura central política en la ciudad de Rafaela como cabecera del nodo, en donde las diferentes dependencias del gobierno provincial funcionen y realmente tengan una representación aquí. Tal cual lo dice Omar, es un proceso de un tiempo de consolidación, de esta ejecución del uso del ciudadano y también de las autoridades locales, como lugar de encuentro, como lugar de trámites, pero también como lugar de gestiones políticas concretas. Anteriormente tenemos esta costumbre de todos trasladarnos a la capital de Santa Fe, que en este caso las autoridades se trasladan a la región y en particular al centro cívico, como los ministros, secretarios y diferentes dependencias del gobierno provincial. La evolución a la que hacíamos referencia se ha dado más en el ámbito de la utilización del ciudadano común para evitar ir a Santa Fe Capital, para evitar la centralización de lo que es, por ejemplo, la Casa Gris allí en la ciudad capital, o en las autoridades locales. No, yo creo que el comienzo y esta parte hemos sumado mucho el vecino y las instituciones y a su vez también hemos dado un paso grande, pero falta todavía el trabajo de acercamiento de las autoridades locales. Nosotros tenemos una gran afluencia de lo que decíamos antes fuera de Cámara, de lo que es el departamento San Martín, Castellanos y San Cristóbal, y estamos también tratando de unir al departamento 9 de Julio, que hacen un esfuerzo grande en acercarse a todas las visitas de autoridades para capacitaciones, programas, pero es un proceso que está creciendo día a día. Omar, y esto de las autoridades acercarse también tiene siempre un dato que hay que tener en cuenta que es la mezquindad política, no necesariamente se coincide con el signo político entre el gobierno de la provincia, es el caso de Rafaela, ejemplo, ¿no? Es el caso de Sunchales también. Esto tiene que ver un poco con también el respeto a la institucionalidad, digamos. Hay una cuestión, una idiosincrasia propia a veces de la política argentina, del amigo, digamos. Yo voy a mi amigo y gestiono con mi amigo. Y esto, la impronta del gobierno provincial es el grado de institucionalidad, la importancia de que cualquiera de los presidentes comunales o intendentes de la región puedan gestionar y iniciar un expediente, y que el proceso sea realmente respetado tal cual para todos por igual, y sin la necesidad de hablar a alguien superior, como siempre se lo dice, apurame esto o hace tal cosa. Creo que hay que consolidar este proceso y en eso estamos trabajando mucho. En la confianza de los procesos institucionales que se deben dar en un gobierno común y corriente o normal. ¿Cómo se hace para desterrar el concepto de que el coordinador del nodo no es un intermediario más, no es una cadena más dentro de la burocracia del Estado? Bueno, primero es dando el ejemplo, primero la cercanía. Nosotros, la impronta de Omar, anteriormente Natalia, fue llegar al territorio, llegar al lugar, localidad por localidad, en las recorridas, en los encuentros, haciendo reuniones en ese mismo lugar, y después el punto de encuentro del nodo, dando el ejemplo, o sea, recibiendo el trámite, llevándolo, bueno, en este caso, a las diferentes dependencias del Estado, con sede en la Ciudad de Santa Fe, y que el proceso de gestión llega normalmente como debe ser. Y esto ayuda a que el Presidente Comunal, que el Intendente, y también los propios ciudadanos que inician algún trámite, puedan hacerlo con total confianza, sin la necesidad de ir a Santa Fe, y esto tenemos que dar ejemplo nosotros. Omar, cuénteme de su experiencia como Presidente Comunal, compárela con su condición de ex-coordinador del nodo, y lo poquito, y después le repregunto para que me cuente más, de esta experiencia de diputado provincial. No, la Presidencia Comunal, trabajás mucho con el día a día, por más que proyectás en el tiempo, las comunas son dos años, o sea que hay que trabajar muy rápido, pero no... Lo interrumpo. Sí. No hubo Presidente Comunal que nos visitara, a lo largo de todo el 2015, aquí en Ciudadanos, que no haya dicho que es necesaria una reforma constitucional para extender a cuatro, al igual que un intendente, con datos de un Presidente Comunal. Yo creo que sí, pero y no solamente por lo que es la elección, que el Presidente Comunal que ingresa ya está pensando al año que termina de su gestión otra vez en las elecciones, que es muy difícil proyectar cosas a largo plazo, que se proyectan, sí, pero se trabaja más con el día a día, con el corto plazo. Y con diferencia del nodo, te permite otra visión, porque la experiencia que podés trasladar, a lo mejor en el caso mío, desde la comuna, fue muy beneficiosa para poder ayudar, ayudar, porque conoces la realidad, Pablo es del Consejo, tiene al vecino, las instituciones también día a día, eso te permite poder darle una ayuda continua y poder acercarnos al territorio. Creo que esa es la impronta que el Gobierno Provincial quiso tener en el territorio con este trabajo de los nodos, estar cercano a las instituciones, al vecino, y a las autoridades locales. Ya que hablamos de pasado reciente, concejal, ex presidente del Consejo de Sunchales, se la puso en el ojo de la tormenta la ex ciudad del Cañón, por el tema del narcotráfico. Ciudad Narco se dijo por allí, ¿cómo lo vivió Pinotti? ¿Cómo evalúa que lo vivió el Sunchalense en promedio? No hablo del microclima de la política o del periodismo. A ver, en primer término, desde el punto de vista político, mi responsabilidad, preocupado. Uno nunca es necio y niega la realidad. Hay una realidad en donde estamos insertos, donde hay una problemática clara, primero un problema social del consumo, que hay gente que consume, y esto genera todo lo que es el gran negocio del narcotráfico. Una preocupación conociente real, pero me pareció y nos pareció a la mayoría del arco político local y de las instituciones y la propia sociedad, sobre mencionado, exagerado, en donde creo que terminó afectando a la imagen de una ciudad y no se terminó, se terminó tapando la discusión completamente. Hay que discutir el tema, no hay que negarlo, no hay que esconderlo, pero hay que discutirlo más seriamente, no con este tipo de acciones, que fue un mapa que se hizo, bueno, a las apuradas, donde puede haber puntos de coincidencia, pero aquí se estaba investigando, la justicia federal, conociendo en la ciudad de Rafaela, estaba investigando. De hecho, posteriormente produjo allanamientos. Produjo allanamientos. Así que fue, la verdad que, preocupante este tipo de manejo de información. Repito, no hay que negar la realidad, hay que discutirla, pero no de esta manera. Creo que es banalizar un tema, creo que es tratarlo muy poco serio y me parece que termina afectando a una sociedad en su conjunto. Ya recuperadas, Sunchales, de esto. Recuperadas. En cuanto a ese cimbronazo negativo y un marketing absolutamente negativo también. Negativo, sí, recuperada y discutiendo esta problemática, discutiendo en los consejos de seguridad que funcionan, en donde participan ciudadanos e instituciones y buscándole salidas inmediatas y concretas a este problema, que no es fácil. Y creo que hay que salir también de solamente abordarlo desde el punto de vista solamente de la seguridad, sino pensarlo en el concepto de la salud, en el concepto de lo social también, digo. Está claro. Coincido, además. Omar, en su época como presidente comunal, ¿ya había problema de consumo en Humberto? Porque uno cree que por allí la localidad es más pequeña, está exenta de este tipo de cuestiones. Sin embargo, charlando con cada uno de los protagonistas comunales, es una realidad que también nos involucra, ¿no? No, exento no estamos ninguno. Yo creo que en todas localidades, por más pequeñas que sean, este flagelo que es la droga nos afecta. Todos trabajamos desde nuestro gobierno local en ese momento y después también desde el gobierno provincial, lo que decía Pablo, no abordarlo solamente del tema de seguridad. Tienen que trabajar mancomunados la salud, la educación, el tema social, la inclusión y las instituciones. Acá hay algo que hemos, no sé si perdido esa es la palabra, pero que son los valores, la familia, y hay muchos jóvenes, sean chicas o chicos, que tenemos que contenerlos porque no han tenido o no tienen en sus familias una guía que los haya llevado a poder evitar este tipo de consumos, que son flagelos que nuestra sociedad no... A lo mejor ahora, en esta época, lo vemos un poco más, pero viene de muchos años, muchos años atrás. Así que el trabajo tiene que ser constante y continuo, y no solamente de una comuna o de un municipio. Hay que involucrar las instituciones. Esto se lo pregunto a ambos porque evidentemente nos involucra a todos los santafesinos, pero ustedes son parte de un proyecto político vinculado con el socialismo. Recientemente se produjo la fuga de los responsables, por lo menos para la justicia, del triple crimen de aquella reconocida y tristemente célebre mafia de la efedrina. Dicen, dentro de las pocas artesas que existen respecto a esta triple fuga, que no es casualidad que se haya elegido Santa Fe para intentar una huida buscando alguna línea de complicidades dentro de, yo no sé si hablar de las autoridades de seguridad, yo no sé si hablar de las autoridades políticas, cualquier cosa me parece una cuestión casi temeraria, pero me gustaría que aporten su opinión respecto a esto. Bueno, yo pienso que, no creo que se haya elegido Santa Fe, nosotros nos han situado en un lugar a la provincia, a Rosario mismo, a nuestro ex gobernador Antonio Bonfatti y actual diputado provincial, en un lugar que creo que no merecemos, no escondemos nada abajo de la alfombra. La provincia está comprometida con el tema del narcotráfico más que otras, ¿verdad? Yo creo que no sé si más que otras. Eso lo afirmo yo. Claro, es un tema que está a nivel mundial, a nivel nacional, y creo que no escapa, Juana, la realidad que tenemos dentro de la provincia de Santa Fe. Creo que no somos merecedores, a lo mejor, de este continuo desgaste que hemos tenido desde distintas esferas, no solamente gubernamentales, también periodísticas, de este ataque constante hacia nuestra provincia. Se ha hablado poco de otros lugares, hasta de Buenos Aires mismo, donde también seguramente hay o habrá muchos problemas de narcotráfico. Y respecto a lo que pasó últimamente, yo creo que no sé si ha sido un lugar de elección de estas tres personas, se han sentido acorralados, han salido, es solamente una apreciación mía. El viceministro de Seguridad de la Nación dijo que sí, que claramente siguieron la ruta de Santa Fe buscando complicidades. Sí, yo creo que eso realmente, bueno, lo tendrá que probar la justicia, seguramente con lo que harán los jueces, los fiscales, es algo muy poco serio a lo mejor tratar de decir que Santa Fe es el lugar de la ruta del narcotráfico. Nosotros no nos sentimos en esta posición y avalamos todo el trabajo y sabemos, porque lo hemos hecho cuerpo a cuerpo, con nuestro exgobernador Antonio Bonfatti y sabemos de lo que ha trabajado Antonio Bonfatti, de lo que ha hecho nuestro exministro Raúl Lamberto, todo el cambio que nos ha llevado y se está trabajando en la policía y también en la justicia. ¿Algo por aportar, Pablo? La verdad que sí, es un problema federal, coincido que es un problema federal, Santa Fe fue afectada también notablemente, no hay que negarlo. También hay que destacar que hay una responsabilidad, el gobierno provincial totalmente es responsable porque tiene la fuerza de seguridad, pero el delito vinculado al narcotráfico es una cuestión federal, digo. Creo que se deben unir todas las fuerzas de seguridad para poder trabajar y poder controlarlo al menos lo mejor posible. Y me parece que hubo una descoordinación desde el punto de vista histórico y ahora mismo, en este caso particular, al menos se ha logrado la captura de estos tres casos de estas personas vinculadas a una banda narco y el gobierno provincial, tanto el ministro de Seguridad actual como el gobernador, han sido muy serios en el tratamiento de la información y considero que hay que respetar también los procesos de investigación judicial y que realmente se pueda vislumbrar si hay casos vinculados a la fuerza de seguridad comprometida y además y que si tienen que ser sancionados, así será. Vamos a distender un poco el tema. Le preguntaba a Martínez, le pregunto también a Pinotti, la diferencia entre esta actividad en el nodo, uno supone de menos debate, de menos confrontación con lo que fue su condición de presidente y de concejal allí en el llano, del cuerpo colegiado de Sunchales. Sí, la verdad que es interesante desde el punto de vista que es una función ejecutiva. A mí me gusta más lo ejecutivo, esto lo debo afirmar. ¿Vas a ser intendente de Sunchales? Todavía no, hoy estoy trabajando en el nodo, tengo una responsabilidad bastante, a nivel territorio, mucho más extensa, todavía no quiero hablarlo. Pero sí es otra función, diferente. Sirve sí lo legislativo, donde hay cuestiones que tienen que ver con la legalidad, en este caso la normativa y el trabajo que es más, de menos acción, sí quizás más debate. Y no, tampoco voy a escapar a las discusiones, me parece que la provincia en su lugar territorial también discute temas y el centro cívico, el nodo, es un lugar de concertación donde participan no solo los diferentes actores de responsabilidad política en el territorio, sino también instituciones y de diferentes áreas de gobierno. Ahí es un lugar de concertación, de discusión y así debe seguir y así debe consolidarse. Dicen, quienes no conocen tanto y opinan bastante de afuera, que Bonfatti es una persona con muchísimo más decisiones personales y Lifchitz es una persona con el oído y la cabeza un poco más abierta. ¿Cómo los definiría Martínez? A unos y a otros. Bueno, primero, yo creo que Antonio Bonfatti ha demostrado con creces el tema del diálogo, de la participación, pero con creces. Miguel Lifchitz recién lleva 30 días, yo de lo que lo conozco a Miguel, de todo este proceso, de este año que lo hemos acompañado en la faz política desde su campaña y desde ahora, yo creo que va a ser muy parecido su trabajo. Lo vimos hace pocos días con Pablo Embera presentando el Plan del Norte, donde qué busca, que el ciudadano siga participando, que sea el eje, el ciudadano y la institución para preparar un plan. Yo creo que no va a ser muy diferente de lo que arrancó Hermes Biner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifchitz, siempre con un trabajo de cercanía, escuchando a los vecinos, que creo que son los que en el día a día viven y necesitan ser escuchados, porque veníamos a lo mejor de un proceso de tomar decisiones desde atrás de un escritorio. Acá lo que se busca es ir al territorio, escuchar y preparar conjuntamente con esa institución, con esas instituciones y los vecinos los planes de trabajo. Pablo, la última, y me voy a permitir ser un tanto localista, ¿ya se sentó a tomar unos mates con Castelano? Con el intendente Rafael. Nos cruzamos en dos oportunidades. Digo, lo del mate porque es una figura que usa siempre nuestro intendente, ¿no? Sí, nos cruzamos dos veces, hablamos muy gentilmente, ambos quedamos en juntarnos a charlar, en trabajar conjuntamente, lo vi predispuesto al intendente, y también tuve la posibilidad de hablar con el presidente del consejo, con varios concejales, no con todos, me debo una visita a sentarme con todos juntos y lo mismo con algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal. Este es el perfil, estar en contacto con Rafael, la ciudad más importante del Nodo y también estar, yo soy un zunchalense pero me siento parte de la región y hay rafaelinos que estoy muy cerca para poder aportar porque la verdad que tengo que también ayornarme mucho más de esta realidad de la ciudad de Rafaela para poder sumar y seguir para adelante. ¿Se sintió cómodo en esta primera oportunidad de visitarnos? Muy cómodo, muy cómodo, un gusto de estar. Me alegro mucho. Omar, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Valió la pena realmente venir, poder contar y explicar lo que estamos haciendo y una cosa que hay que tener en cuenta, los funcionarios o los legisladores somos servidores públicos y tenemos que estar a disposición del vecino, de la institución y de los funcionarios también. Así que, muchas gracias por la invitación. Gracias por lo visitando. Un gusto. Pablo Pinotti es ex presidente del Consejo de Zunchales, actual coordinador del Nodo 2, Rafaela. Nos acompañó también Omar Martínez, ex presidente comunal de Humberto Primo, ex coordinador del Nodo 2, Rafaela y actual diputado provincial. Con ellos, estos 30 minutos que finalizan como es habitual con los créditos para poder seguir en el aire a través de Ciudadanos. Acompañan a este programa Comuna de Ataliba, gestión Fabio Sánchez, Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti, Comuna de Colonia Aldao, gestión Hugo Michelini, Comuna de Eguquiza, gestión Antonio Eusebio, Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cullino, Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba, Comuna de Nuevo Torino, gestión Juan Carlos Imsten, Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas, Comuna de Plaza Zaguer, gestión Jorge Bozana, Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Boco, Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba, Comuna de San Vicente, gestión Atilio Dompe, Comuna de Santa Clara de Zaguer, gestión Sebastián Rancaño, Comuna de Zenón Pereira, gestión Sergio Toledo, Pasión por Hacer, Pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador Provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Metalúrgica OSCAR, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías, Juan B. Justo, 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Soboli, 404. Seom, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico, Arno, maderas, conscripto subrigen 313, teléfono 578-336. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor, como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Bueno, final de Ciudadanos. A propósito de uno de los temas que mantuvo en vilo a toda la República Argentina, hay mucho más incertidumbre que cosas claras. Está probado por la justicia que los hermanos Lanata y Víctor Esquilachi tienen responsabilidad en el triple crimen. Lo que a la luz de los acontecimientos uno puede decir con muy poco margen de error, es que evidentemente hay, fuera de la cárcel, fuera de cualquier servicio penitenciario, mucha gente de saco y corbata, tal vez de gorra, que son igual o más responsables que ellos de todo lo que está atravesando la República Argentina, sin distinción de provincias, en cuanto a narcotráfico, en cuanto a delincuencia violenta. Hasta aquí Ciudadanos. El agradecimiento a cada uno de los cables de la región. Quiero decirles que, por supuesto, en escorpioinfo.com.ar encuentran absolutamente cada uno de los productos y las repeticiones de Ciudadanos, como es habitual también, el sábado, mañana a las 14, lunes, 3 de la tarde, el martes a las 5.30 y también a las 15.30. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!